Que cada cubano cuente hoy con el esquema completo de vacunación anti-COVID-19 ha significado para el grupo empresarial BioCubaFarma un suceso nunca antes vivido en la industria. Se dice que ordinariamente una fábrica en cualquier lugar del mundo, vamos a situarnos en Europa, donde logísticamente todo es mucho más sencillo, una fábrica en Europa necesita 10.000 surtidos diferentes para lograr obtener una dosis. Surtidos diferentes que incluyen materiales primas, materiales, material de envase, entre todos ellos hacen como promedio 10.000 surtidos diferentes. Y por el nivel de especialización de muchos de esos surtidos, se dice que como promedio hay 300 fabricantes para producir esos 10.000 surtidos. Y como promedio también se dice que esos 300 fabricantes están localizados en 30 países diferentes. Por tanto, la gestión logística de este proceso de fabricar biológicos y fabricar vacunas es extremadamente compleja y extremadamente crítica que define el éxito de una operación. La tecnología, ajustada a cada nuevo reto, ha sido conducida por un capital científico formado y entrenado en condiciones excepcionales. Nos presionaba constantemente para que el desarrollo estuviese acorde a las posibilidades de tener en tiempo los distintos reactivos o las necesidades de inversión que nosotros planteamos para un equipo determinado que debía estar en la planta productiva. Desde la investigación y hasta el escalado productivo, muchos son los pasos que se han garantizado para completar la producción de vacunas propias contra el SARS-CoV-2. Se pudieron solapar etapas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde etapas iniciales del desarrollo del producto se pudieron implicar ya operarios y tecnólogos de las instalaciones productivas a investigaciones básicas. De esta manera, cuando el producto o el proyecto ya estaba establecido a escala de laboratorio, el tránsito hacia las instalaciones productivas ocurrió de una manera más expedita y sin muchos contratiempos. Los hay que se formaron con este proyecto y es increíble la capacidad que han tenido de asimilar rápidamente los puntos más importantes en los que se pueden relajar un poquito, en los que tienen que consultar obligados porque no tienen la experiencia suficiente. Y todo ese personal se fue además identificando para que ocupara la posición que era más útil. El reconocimiento internacional de lo que ha logrado Cuba en la inmunización de su población vuelve a señalar a Fidel y a la biotecnología que fundó como referentes hoy en el desarrollo de la ciencia contra la COVID-19. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.